Hoy me toca ponerme político, pero es que el mundo es político. Si no os gusta, ya tenéis la puerta, porque desde siempre ya digo que toda obra de entretenimiento tiene que ver con la política del autor. Todos los vídeos que he hecho tienen cierta parte de mi ideología plasmada en sí mismo, así que si no podéis aceptar que hable directamente de política y de mi visión de ella, podéis darle dislike o suscribiros porque es lo que hay. Desde que se anunció el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional se ha hablado mucho de lo que consideramos necesario para vivir y los costes. Y una de las cuestiones es que mucha gente considera a internet como un derecho básico para ello, pero no solo lo considera mucha gente, es que ya se ha intentado hacer un bono social de internet porque declaran que es un bien básico. Eso podría tener sentido de que internet no es un derecho en 1990, cuando internet, a pesar de ser una excepcional fuente de información y comunicación, su prevalencia a día de hoy hace que no tenerlo en casa te excluye de la sociedad prácticamente total. No tener internet en casa te condena a que el acceso a la información esté limitado. Algo imprescindible hoy en día, además de limitar tus comunicaciones a tus alrededores, te cierra la amplitud de experiencias y potenciales redes sociales. Además, acceder a ofertas de trabajo es casi imposible si no tienes internet, porque las nuevas leyes de protección de datos hacen prácticamente imprescindible recurrir a una web o un servicio para buscar empleo, ya que es muy complicado que te dejen coger un currículum papel si no es con una cita previa con alguien que entienda de este tema y te dé los papeles de desarrollo para que sepan que están tratando con tus datos. Es por eso por lo que hay un montón de trabajo, solo a través de internet, y ya prácticamente el SEPE no es tan capaz de ofrecer esos puestos de trabajo por diversos problemas. Pero eso es una medida que hay que hablar otro día. Es cierto que hay media hora gratis de internet en la biblioteca, al menos en Madrid, pero ¿es suficiente? Es media hora que, como mucho, te deja consultar noticias y ver una que otra oferta de trabajo en un sistema que, sinceramente, no veo yo que ofrezca la privacidad ni la personalización de la experiencia para poder tener una experiencia suficiente. Ya hay propuestas en marcha que buscan ofrecer un internet a todo el mundo con un bono social que costaría 50 millones de euros al año según declaraciones del PSOE. Pero esto es insuficiente si mucha gente no tiene la posibilidad de tener un ordenador o un móvil por lo que cuesta. Así que aquí os voy a dejar mi propuesta política para ofrecer a toda persona en España una experiencia de internet suficiente. Estos son números que he sacado, no soy un experto en finanzas públicas y esto es una guía. Puede costar más, puede costar menos, pero aquí es una base de una idea de acción que puede pulirse o podéis inspiraros para que, no sé, intentéis hacer que esto funcione porque creo, sinceramente, que el que una persona acceda a muchísima información a puesto este trabajo, a expresarse con otra gente, puede permitirle ayudar a salir de situaciones de necesidad. El primer punto, necesitamos cacharros para que todo el mundo pueda acceder a internet. Esto sirve más para ofrecer a la gente, ordenador o tablets con las que poder acceder a internet porque de nada sirve tener conexión en casa si no tienes un ordenador. También sería una de las medidas más limitadas en la que se entiende a obtener derechos en base a la renta. El segundo punto de este proyecto es internet a bajo precio o incluso gratis. No es ninguna novedad, el bono social de internet que corre a cargo de los presupuestos que es el estado que se propuso ya contemplaba esto. Así que, aún así, haría que fuese más claro y conciso porque 30 megas a la de hoy es algo limitado, pero es apañable. Así que, como lo abordamos, vamos al punto más complicado y al que más investigación hay que hacer si consideras buscar en tiendas o investigación. ¿Qué le damos a la gente para tener internet en casa? La solución más fácil es una tablet Android, porque aunque una Raspberry Pi es más accesible, personalizable y tiene pinta más de ordenador, la deshacería de un monitor externo con HDMI. Y el resultado de la versión no es el más óptimo y mucha gente no tiene un monitor con HDMI. Así que, vamos directamente a una tablet. Pero, ¿cuál? Buscando en Carrefour y MediaMarkt, modelos que sean relativamente aceptables, con más de 16 GB de almacenamiento, he encontrado este modelo, el TDS System 8NPK1 con Quad-Core, 1 GB de RAM, 16 de almacenamiento y 28,32 cm, es decir, 8 pulgadas. Un tamaño más que de sobra para tener cierta navegación más o menos buena para poder cumplimentar algún formulario y demás. Es relativamente aceptable y es suficiente. También es cierto que no he cogido un modelo de 32 GB, porque todo ahí se nos subiría los 100 euros nuevos, sin descuento de comprar masa por el Estado. Así que, ya tenemos más o menos un coste de cuánto nos cuesta cada unidad. Pero, ¿cuántas vamos a directamente regalar a los ciudadanos? Hay unos 18 billones de hogares en España, según el Instituto Internacional de Estadística. Así que, vamos a coger a los que cobran menos de 500 euros netos, es decir, después de impuestos mensuales, en toda la unidad familiar, que hay números de eso, y se calcula que el 4,6% de las casas cobra eso. Son gente que no puede tener mucho dinero a disposición para ofrecerles un precio directamente a ninguno, así que tendremos que hacerle a la gente unas 830.000 tablets gratis y coger vuestras cuentas más para tener alguna de sobra. Luego, los que cobran de 599 euros de los hogares, es con los que sumamos otros 360.000 tablets potencialmente a vender. Pero aquí viene un truco. Ya se cobrará un precio simbólico de 15 euros solamente si vives solo y no tienes menores a tu cargo. Es una cifra medianamente asumible que es posible que alguien pueda pedir el dinero, pero también se pueden revisar ciertos aspectos, como elevar la cifra de vamos a dar la tablet gratis a 650 euros, por poner un ejemplo. Pero es que, claro, es que viene la forma de disuasión. Evidentemente, llevar familias que cuenten con una forma de ordenador y portátil, pero este modelo es tan básico y superficial que no creo que tener que presentar todas las declaraciones de la renta de la familia. Y el padrón compensa a todo el mundo. Así que podemos llegar un poco más por debajo de estas cifras al millón y cuarto por la tanda inicial, asumiendo que va a haber millones de personas que ya tengan un móvil en casa. Luego hay que tener en cuenta tanto el margen que tiene Carrefour y que pedimos millón y cuarto de tabletas a fondo perdido directamente al fabricante. No sería absurdo que el precio bajase hasta un 40% de venta unitario solamente haciendo un encargo directamente, lo cual no sería imposible porque lo ideal sería hacer un concurso público. Esto nos deja una cifra de unos 45 millones de euros en material en el mejor de los casos. Pero seguramente suba por cuestiones de logística, pero se puede hacer mejor. Hace un tiempo hubo una campaña donde se podía ir a corridos a por una bombilla de bajo consumo, con lo que intentamos algo parecido. En su momento costó 137 millones de euros, que ajustado a la inflación son unos 154 millones. Asumiendo todos los costes de este programa, son 200 millones de euros, asumiendo que nos dan descuento un brutal en la estabelec y que Correos no trabajará disponestado. Es una cifra brutal porque en su momento las bombillas de bajo consumo eran aún más caras que muchas bombillas de edad actuales y por la inflación. Pero nos ponemos en lo peor y asumimos que lo más caro aquí es la logística, porque lo va a ser. Nosotros podríamos conseguir una tablet a medida, con quizá algo más de RAM y almacenamiento, si se hace un concurso público que incluya cristales templados para alargar la vida útil de las tablets. En general, todo esto nos debería costar hasta 250 millones de euros, asumiendo que hagamos un modelo un poco mejor, pero que asumimos que va a haber un concurso público donde habrá una serie de tablets que se personalicen completamente. Habrá todo tipo de personalización por parte de los actores públicos para ciertas medidas. Habrá una serie de medidas para quitar el adware y se podría conseguir algo parecido a los 250, 300 millones de euros si se consiguiese hacer un modelo de 2 gigas de RAM y 32 de almacenamiento. ¿Por qué? Porque es un concurso público y aquí la economía de escala nos ayuda. Ya tenemos un coste medianamente acercado y cuando nos costaría simplemente acercar algo similar a un ordenador a la gran mayoría de la población que no puede acceder a internet. Ahora vamos al bono social de internet que ya lo tenemos calculado porque ya se sacó a los medios. Según declaraciones del PSOE, la medida serían 50 millones de euros anuales con el fin de dar internet de 30 megas gratis a los hogares más desfavorecidos y en descuento a hogares algo menos desfavorecidos. Tomaremos esto y asumimos que lo contamos con colaboraciones de empresas que quieran ofrecer el servicio de internet en casa más la tablet porque sería el plan más bruto. Nos dejaría un plan integral para conectar a toda la población más desfavorecida que costaría unos 250 millones de euros el primer año. Es un golpe duro que es muy complicado hacerlo sin un plan más completo, pero aquí viene el truco. Se van a subir los impuestos a los servicios de internet. Un millón de familias viendo YouTube, anuncios casi todos de Google, harán que los ingresos de Google aumente. Se especula que tanto Google como Facebook tengan unos ingresos de 800 millones de euros en España solamente en 2018. Asumiendo que ya hay unos 10 millones de hogares en España con acceso a internet, es fácil que esta cifra suba a los 900 millones de euros porque a pesar de que son gente que se baja cuyos anuncios son pocos, la tendencia es alcista para estas dos empresas y nos permite estimar que estos ingresos también van a subir. Con este impuesto a las grandes empresas, como Facebook y Google, se busca sacar 500 millones de euros al año, aunque este impuesto se busca para intentar pagar el aumento de la gasto en pensiones. Pero los impuestos no son te sacamos una cosa para X en concreto y es porque no funciona así. Un impuesto te cobra algo y es el estado en el que deciden qué gastarlo. Asumiendo que nos ha dado el impuesto para las grandes empresas de internet, puedes hacer que toda persona en situación de deseadad consiga un acceso a internet de forma más o menos asumible. Podemos escalar las entregas. Es una medida que yo mismo admito como radical y a veces puede parecer absurda. Pero el cambio que supone que muchas familias con acceso constante a información es brutal. Hacer que las familias tengan acceso a la información de, por ejemplo, cómo comer más saludable manteniendo un presupuesto, alguna que otra forma de obtener ingresos residuales online que es absurdo, pero permitiría ciertos gastos más o llegar a obtener más ofertas de trabajo o incluso formarse, permitiría a muchas familias el acceso a más oportunidades y a una mejor en la calidad de vida. Evidentemente, muchas personas no van a poder salir de situación solamente teniendo una tablet con acceso a internet, pero solo el quitarle a muchos el gasto que es internet básico permitiría que distribuyan el dinero a otras cosas. O que si están en una situación algo complicada, pues al menos no pierdan la capacidad de conectarse al resto de la gente. Internet ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con todo nuestro entorno y por ello muchos gobiernos planean hacer un servicio básico con la conexión a internet y para mí darle una forma de que son gratis a las familias más vulnerables no es sino la forma de abordar que tengan el derecho a la comunicación y la información. No puedes ofrecer simplemente una conexión a internet si la gente no lo puede aprovechar. Por eso hay que abordar este tema pues ofreciendo a un tipo de modelo para conectarse. Si este vídeo os gusta hablaré de cómo se debería aprovechar que millones de personas más tengan acceso a internet para expandir la forma en la que se consiguen titulaciones y formaciones que son la medida más fácil para conseguir que alguna persona suba de escalón en lo que a renta se refiere.